Hola a todos. Hoy vamos a explorar los detalles de un medicamento conocido como metronidazol, comúnmente referido por su nombre comercial, Flaggill. Esta discusión está diseñada únicamente con fines educativos. Para cualquier consulta o preocupación relacionada con la salud, es importante consultar con un profesional de la salud. Descripción. Metronidazol, vendido bajo el nombre comercial Flaggill, es un antibiótico que pertenece a una clase de medicamentos conocidos como nitroimidazoles. Funciona deteniendo el crecimiento de bacterias y protozoos. Este medicamento se utiliza principalmente para tratar una variedad de infecciones, incluidas aquellas del estómago, hígado, piel, articulaciones, cerebro y tracto respiratorio. Además, se utiliza para tratar condiciones como la vaginosis bacteriana y la enfermedad inflamatoria pélvica. Metronidazol es efectivo contra bacterias anaeróbicas, que son bacterias que no necesitan oxígeno para crecer, y ciertos parásitos. Advertencias. Metronidazol no debe ser usado por personas que hayan tenido una reacción alérgica a él o a otros derivados de nitroimidazol. También se recomienda evitar su uso durante el primer trimestre del embarazo para tratar infecciones no graves. Se debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento y por al menos tres días después de completar metronidazol porque puede desencadenar reacciones severas incluyendo náuseas, vómitos y taquicardia. Antes de tomar esta medicina. Es crucial informar a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de trastornos sanguíneos, enfermedades del corazón, trastornos del sistema nervioso central, problemas hepáticos o si está en diálisis. Los pacientes con insuficiencia hepática grave pueden necesitar ajustes en la dosis. Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, ya que el uso de metronidazol durante el embarazo se aconseja sólo cuando los beneficios superan los riesgos. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes del metronidazol incluyen náuseas, diarrea y un sabor metálico en la boca. Algunas personas pueden experimentar dolores de cabeza, pérdida de apetito o mareos. Los efectos secundarios más graves, pero raros, incluyen convulsiones, trastornos neurológicos severos caracterizados por entumecimiento y hormigueo de las extremidades y casos de toxicidad hepática severa. Si experimenta algún síntoma neurológico inusual, contacte a su proveedor de atención médica inmediatamente. Interacciones Metronidazol puede interactuar con varios otros medicamentos, lo que puede alterar su funcionamiento o aumentar el riesgo de efectos secundarios graves. Es especialmente importante evitar el alcohol y productos que contienen propilenglicol durante el tratamiento. Informe a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está utilizando. Dosis La dosis de metronidazol varía según el tipo y la gravedad de la infección. Para adultos, la dosis típica para tratar infecciones bacterianas anaeróbicas varía de 500 miligramos a 750 miligramos tomados oralmente tres veces al día. Para tratar la vaginosis bacteriana, se puede usar una dosis única de 2 gramos o 500 miligramos dos veces al día durante siete días. Siga siempre las instrucciones de su médico con precisión y no ajuste su dosis sin consultarlos. Evitar Los pacientes que toman metronidazol deben evitar el alcohol y productos que contienen propilenglicol durante y por al menos tres días después del tratamiento para prevenir reacciones adversas. Además, dado que el medicamento puede causar mareos, tenga cuidado al conducir o operar maquinaria pesada. Preguntas frecuentes Una pregunta común sobre Flaggill es respecto a su uso en niños. Metronidazol está aprobado para uso en niños e infantes con dosis ajustada según el peso del niño y la gravedad de la infección. Siempre consulte a un proveedor de atención médica para obtener consejos específicos pediátricos. Cierre Eso concluye nuestro resumen de metronidazol o Flaggill. Esta información se proporciona con fines educativos y no debe sustituir el consejo médico profesional. Si tiene alguna preocupación o pregunta sobre este medicamento, consulte con un proveedor de atención médica. Gracias por acompañarnos hoy.